¡Saint John! ¿Estás ahí? ¿O'Brien? ¿Qué? ¿Por qué estás en este canal? Intentamos contactarte en nuestro canal. Bueno, perdí el radio la noche en que pasó todo eso. ¿Volvió? ¿Tu esposa? Sí, pero no gracias a ti. Me alegra. Ahí está la llamada de O'Brien. En persona. No lo creo. Es importante. Mierda. El viejo cementerio Pioneer está en las cascadas del norte. Sí, claro, lo conozco. Reúnete con mi güey. Por favor. Pero aquí al frente tenemos una misión. La encontré y va de vuelta. A ver. Oigan, tenemos un maldito muerto aquí. Y la loca, la niña. ¡Date la vuelta! ¡No soy un muerto! ¡Oye, ya, ya! ¡Espera, espera! La conozco. Ah, guarda esa cosa. Me encargaré. Bueno, encárgate de ella. No es mi problema. ¿Esta es tuya? Es una mierda. Pero sirve. No sé si quieras quedarte, pero puedo pedirle a Ricky que la revise. Traje recompensas. Para Truiki. ¿Qué? Returbina. Ok. Entonces, quizá debería presentarte a Joe Huxley. Él es el comprador de artículos. Él está por aquí. No me quedaré. No en un maldito campamento. Sí, haz lo que quieras. Escucha, mientras estás aquí, quisiera que conozcas a... a alguien. Su nombre es Sara. Ella tenía una hermana que... Bueno, su hermana me recuerda a ti, así que creí que tal vez podría agradarte. Tenía una hermana. Era mayor que yo. Insoportable. Me recuerda algo a mi hermano mayor, Busser. De hecho, no es mi hermano de sangre. Éramos hermanos de motoclub. Y es el líder de seguridad de aquí. Deberías conocerlo también. Te dije que no me voy a quedar. ¿Y te escuché? En serio, haz lo que tú quieras. ¿Qué clase de arma tienes ahí? ¿Y llevas suficientes municiones? Tengo suficiente, me alcanza. No, yo siempre me aseguraba de hacerlo. Pues no quiere ayuda de nada, boludo. Sí, el toque de volumen. Vale. Me agarré como una última cinemática y ya está. Punto de habilidad. Creo que... me falta de bloquear solo una cosa. Completito. Todas las habilidades. Cheto. Y si mal no recuerdo... A ver. Ya decía yo que acá había una misión. Y este que me quedó pendiente que lo hice fuera. Porque eran cazas locos o bichos. Como las hordas. Tengo que entregarle el... A Ricky. Pero Ricky justamente está en esa misión. Me comunicaré más tarde para saber cómo está St. John fuera. Las misiones como muy así que eran repetitivas las hice por mi cuenta. Eran todas iguales. Cambiaba la skin del personaje ya. No era tan... Tan diferente. Y la de las hordas. Los lugares más alejados donde más bichos había. Pero no tanto como la cerradero. Esa sí que fue la peor. La de la misión principal. Hola. Hola, Dickon. Adi la talló en persona. Es hermosa, ¿no? Gracias. Sí, era un pedazo de secuoya que... Mike guardaba en su habitación. Una vez me dijo que cuando todo acabara iba a hacer algo con él. Como un... Tablero de cribas. Alto. ¿Qué? Él no jugaba cribas. ¿Airon Mike jugaba cribas? No. No, pero ese es el punto. Que llegaría un día... En el que algo así valdría la pena otra vez. ¿Y qué es lo que dice? No me mires a mí. Yo solo lo tallé. Ese... Es un viejo proverbio hindú. Mi madre me lo enseñó. Dice... Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. Y las nubes... No tragan su propia lluvia. Lo que los grandes tienen... Es siempre para el beneficio de los demás. ¿Qué te parece? Bueno... Viviendo de ti, eso habría sido muy importante para él. Sí. Creo que si Mike estuviera aquí... Probablemente diría algo... Como... ¿Qué diablos quiere decir? ¿En serio? Sí. No, tiene razón. Él hubiera dicho... ¿Qué carajo significa eso? Seguido por... ¿Qué diablos se están haciendo aquí parados? El mundo no se va a salvar solo. Maldición, a trabajar. Cierto otra vez. Vamos chicos, manos a la obra. Ah, alguna vez te conté de la primera ocasión... ...en que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el refugio frente a la chimenea. Ok, ¿ya estábamos enredadas? No, 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 no... Todos estábamos teniendo Adi... Y esta es la... ...tumba de Iron. No estoy sonriendo. Ese es un pervertido de él. Para el beneficio de otros. Uy, esa pistola debe ser rey hacker. Y ahora sí que le puedo entregar, a ver... A Ricky. Lleva el pañuelo como prueba de asesinato. Vamos a ver si ahora sí está. Debería estar, porque ahora que no está en la misión. Debería estar ahí. Entrego, lo entrego. Hola Ricky. Aquí está el pañuelo de Harp. Qué desastre. Sí, fue lo que te dije. Gracias Dick. Le avisaré a los amigos de Dan. Por un juego de cartas. Iron Mike. Cheto. ¿Qué me queda? Solo me queda... El componente de arriba, solo. Y nada más. Pareciera. No sé si hay alguna transmisión que me quede por ahí. Aquí me queda una. Voy a ir a esa, antes que a la última. Que la última es la de O'Brien. La principal, digamos. La última oficial. Va a ser que la moto y me transporte para allá. Con tuco. Bueno, y el resto estaré jugando de las tofas. Porque creo que va a ser un pelito corto. Puede ser. Que se me haga algo corto. Para ver... Si me da la nata. Sí que me da. Subo. Eso ya no me sirve. Porque ya tengo el 100% de casi todos los campamentos. ¿Por qué no me deja avanzar? Ah, me quedé sin gasolina. Me cago en... Ah, gracias. Cuidado por qué no avanza. Ya decía, por qué no avanza. ¿Por qué ya aquí? Cargame gasolina. ¿Y dónde está la misión? Tucker. Aquí está Tucker. O Tucker. No sé cómo se pronuncia. Dick, tenemos un problema. Sí, Tucker. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que Al-Kai dijo que vieron a los muertos dirigiéndose hacia acá? Sí, lo recuerdo. Dijo que no intentó detenerlos. Bueno, los vimos explorando Hot Springs. Un par de hombres los siguieron hasta su campamento en los acantilados al sur de los cráteres gemelos. Malditos muertos. No te preocupes por eso. Me encargaré de ellos. Tengo una cuenta que saldar. ¿Saldar una cuenta? ¿De qué estás hablando? Eh... Olvídalo. Una cuenta que saldar. Busca el campamento. ¿Dónde está? Está medio cerca, igual. A ver. Me puedo transportar aquí, más o menos. Bueno, transportar porque lo que tarda es un tiempo de carga. Y se está jodiendo a un bicho. Y a 300 metros... Basta el hijo de puta. Tengo bajado. Bueno... ¡Ugh! ¿Cá hay gente ahí? WTF. Bueno, sí, sí. Yo lo hice. Y no, en realidad. Los armers lo atraparon antes. Bien. El idiota se lo merecía. Sí, uy, uy, uy. Nosotros nos lo merecemos. Sí, tal vez. Pero Dan era en fobio. Siempre hacía trampa al jugar cartas. Pero aún así... Hulk no tenía derecho a ser su presión. Hay un sniper. Lo acabo de ver. Me va a partir. En breves. ¿Muerto? Que de hecho tengo armas nuevas, como pueden ver. Me compré todas las armas del... No sé si las iba a mostrar. Algunas las desbloqueé y otras las compré. Como por ejemplo esta. Que está bastante buena. ¿Dónde vas tú? Bastante buena. Pero me gusta más esta, la verdad. Un fusil de asalto. Y el sniper en especial me gusta más. Muerto. Muerto. Hay otro. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos, hijo de puta. ¡Vamos! Muerto. Ocho. Listo. 96%. ¿Qué faltará ahí? De hecho, lutearlo. Tuker, no tienes que preocuparte más por ese campamento de los muertos. Cuídate de misión principal ahora. Así que me vuelve a hablar Tuker y me jubilo. Parece que hay rumores entre los muertos bandidos y los motociclistas. ¿Oh? Digamos que se metieron con el tipo equivocado y con fuera de mí. A ver. No hay misión, ¿no? ¿O sí? Pareciera que no. Bueno. ¿Se me activarán en algún momento? Creo, ¿no? ¡Dick! Oye, pasa por el campamento cuando tengas oportunidad. Necesito hablar contigo. Míralo. Hola, Ricky. Sí, bien. Ahí estaré. ¡Dick, fuera! Voy a comprobar qué mision es. Lost Lake. Lost Lake. Bueno, pues no se me va a activar ninguna misión. Esto es Lost Lake, ¿no? A ver, el Mike. No hay ninguna misión de momento. ¿Eh? A ver si ahora se... Apareció. Ahora sí. Ah, pero es casa recompensa. Nada, eso lo hago por mi cuenta. Esa, 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 esa. Esa es la que quiero. La de Toker. Claro que podemos. Es la última de estos. Viaja rápido. Tiene que ser la última. Así que no, 26%. Esta tiene que ser la última, 100%. Ya no me dicen errante. Oye, ¿cómo te va? A ver, ¿qué dice Toker? Dick, gracias por pasar. ¿Qué, de nuevo? ¿Recuerdas a Larsen? ¿El que vio a esa chica en Marion Forks? ¿El tipo del que te conté? Sí, lo recuerdo. Bueno, volvió ahí para ver qué más podía encontrar y no ha regresado. Creemos que lo secuestró un grupo de errantes que se ha estado moviendo por los bosques de Belknap. Mierda, ¿dónde lo vieron por última vez? En un edificio en el lado oeste de la ciudad. Ah, pero es un errante, no son los muertos. Ni los flickers. Bueno, los flickers no, muchos se lo comen. Ir a la ciudad. A ver. Viajo para ahí. Bueno, más o menos. Y por aquí, supuestamente, fue la última vez que los vieron. Supuestamente. Claramente lo tienen secuestrado. Y me van a hacer una emboscada y me va a comer un balazo en la cabeza. Míralo, si es que era más obvio. ¿Qué es esto? Míralo, si es el regreso. Muerto. A ver, que no quiero que lo maten. Muerto. Muy bueno. Muerto. Arriba no hay nadie. Solo queda ese que está ahí. Entra, entra. Acá ha tirado bomba el peluto. Ah, déjalo aquí, tú. Mientras. No sé si quedo vivo. ¿Cómo que noventa por ciento? No, trabajo. Lo he regreso al campamento de Hot Spring. No, no. A la principal, a ver si me dejan. Si me dejan ahora ir a la principal. La de O'Brien. Y esa, al final, era salvar gente también. En mis misiones. Yo pensaba que iba a ser como una misión mafiola. Pero es una bronca. ¿Qué son infestada? ¿Qué dice? Si yo liberé todo. Hostia. ¿Hay un hacha? Ah, no, pero si tengo la otra mierda esa. El bate ese. Mil veces mejor que el alche. Bueno, bueno. Como que se va mucho la moto ahora. O sea, como le dé más fuerza. No frena. O sea, aunque frene, le cuesta un poco. Uy. Se me encapó el tirito, se me encapó el tirito. Se me encapó el tirito, bro. Se me encapó. Bueno. Ahora viene el bobo este, ¿no? Pa' casa. Listo. Se acabó el problema. Echa verga la moto. Lo había reparado, boludo. Da toda la lástima. Ah, no me da para repararla completa. Yo juraba que sí. No. A 900 metros tenemos a Brian, que nos quería decir algo importante en teoría. Ojo, Taker otra vez. La misma misión poronga, le voy a hacer por mi cuenta. A ver. Deja ver. Doc, hola. Está bien. Veré si puedo. Di con fuera. Si puedo, un huevo. No, es que se recompensa y es lo mismo. Salvar o matar. Y ya está. No, eso se lo debe hacer por mi cuenta. Eso ya da igual. Lo importante es la última misión que se desbloquea. La verdadera última misión. Después de la última venganza. Que es la misión de Brian. Que según tengo entendido, hay muchos que tardan mucho en salir de esta misión. Pero a mí me salió al toque. Como que al tiempo, después que terminé lo principal. Brian llamó. Y dijo lo que dijo al principio del capítulo. La persona es muy bonita. Es lo del inicio. De hecho. Mira, aquí ya no volvíamos hace tiempo. Ahí está el helicóptero. ¿Recuerdas cuando te dije que los infectados evolucionaban? Claro, sí. Un friker es un friker. ¿Qué diablos me importa? Ojo. La cepa del virus. Su efecto en los sistemas nervioso y linfático de los seres humanos está creciendo de manera exponencial. ¿Ellos es un friker? Ellos siempre supieron, claro. Lo que pasaba. Mis superiores. Por eso eran tan discretos. Cautelosos. Ya vienen. Como que ya vienen. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Nadie puede hacer nada. ¿What? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? O sea, él es una especie de friker evolucionado. Pensante. O esto deja un final abierto como para un Days Gone 2. Que nunca llegue probablemente. ¿Qué es esto? Armas desconocidas de enero. Obviamente voy a probar esa arma. Lo más random que voy a pasar ahora mismo. A ver, voy a volver. Ah, Reki también tiene otra. Bueno. Vamos a probar las armas. Y me voy para las hojas. Wow, me quedé sin gasolina otra vez. A ver, abre, abre, abre. ¿Qué pasa, piola? Funciona todavía. Ahora ya no funciona. Me quedé sin gasolina. Ojo. ¿Está hablando, eh? ¿Es Brian? ¿O no? No, no es Brian. Este es el fin del juego, amigos. Los federales tenían este plan listo. Dijo, quiero escuchar. Ahora van a arrasar con todo. Y van a eliminar a quien se interponga en su camino. ¿Lo que dijo Brian? Pero hemos sobrevivido. Y no nos rendiremos ahora. Somos luchadores. Hemos sobrevivido dos años en la mierda. En el maldito carnaval. Y tenemos que estar preparados. What the fuck? Como ya dije antes, Scope. No sabes nada al respecto. Ah, no. Es Scope. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Todavía... Las nuevas armas. ¿Y usted, sniper? Está con peta, una poronga. Yo quiero ver mi arma nueva. De nivel 3, la arma esta es reparada. Tengo una nivel 5. ¿Y la arma esa rara? Está bien. ¿Qué era la arma secreta esa de enero? ¿Será uno para fabricar a lo mejor? Pistola paralizante. 18 tecnología de IPCA. No sé qué poronga es eso. Pero es esta, el arma de mano. Una pistola eléctrica esa, ¿no? Algo así. A buena hora, ¿no? No sirve para nada. Ahora mismo. Sí, ya me pasé todo el juego. Me dieron... Hice la última misión de enero y me dieron esto. Una pistola eléctrica que encima tengo que fabricarla. Con un objeto que no sé ni de dónde sale. Bueno. A lo mejor ese objeto lo vendí para la verga. Yo no sé. O no sé dónde se consigue. Pero bueno. Ya no me quedan misiones. Más que las misiones de mierda que son esta... Esta de casa recompensa y esas boludeces. Así que me voy a ir para el de las tofas. Sí, una pist... No sé si una pistola eléctrica o un taser. Una mierda así. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau chau.